Cuando una dictadura tiene fecha, es menos dictadura. Eso nos lo dijo hace bastante tiempo Patricio Belwin, que es el líder político de la democracia chilena. Cuando una dictadura tiene fecha, es menos dictadura. Estos señores están empeñados en no soltar prendas sobre un tema tan clave como ese. Otro tema muy importante que les confieso, les informo, fue el centro de una polémica que tuvimos la presidenta Lucena y yo, que es el tema de la observación electoral. Ese es el otro punto candente. La señora presidenta del Consejo Nacional Electoral me dijo que ella invitará a la Unión Europea a observar las elecciones venezolanas cuando Noruega, Suiza o Suecia invite a observadores venezolanos. Resulta que sí, ha habido observadores venezolanos en elecciones europeas, pero ese no es el punto, ese no es el problema. El problema es el interés del pueblo venezolano, no el orgullo de un burócrata. Y el interés del pueblo venezolano es que nuestras elecciones sean transparentes. Y las elecciones son transparentes si hay la mayor cantidad de observadores calificados. Digo observadores y no acompañantes porque, como ustedes saben, hay una diferencia sustancial entre esos dos procesos. Un acompañante es un turista electoral, es decir, es un amigo del gobierno que es invitado para que venga a pasear por donde el gobierno le permite pasear y no está en capacidad de emitir ningún dictamen crítico sobre el proceso. En cambio, la observación electoral implica la presencia antes, durante y después de un observador calificado acá y la posibilidad de emitir un informe técnico sobre la calidad del proceso. Aquí se ha hablado mucho de la presencia de los observadores de UNASUR. Yo no tengo ningún problema. Nosotros, como Alianza, no tenemos ningún problema. Ah, pero un detallito. Es necesario darle soporte técnico a la observación de UNASUR porque resulta que UNASUR no tiene... UNASUR es un invento reciente, ustedes lo saben. Y no tienen capacidad técnica ni experiencia suficiente en materia de observación electoral. Los tres organismos que la tienen son la OEA, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué podría ocurrir? Que no convoquen las elecciones. Ese golpe de Estado no lo va a tolerar el mundo. Y digo golpe de Estado porque eso es lo que sería la no convocatoria de las elecciones parlamentarias. Gracias. Gracias. Gracias.